Yo creo que tú eres una muy buena, muy buen ejemplo para cuando se superan dificultades. Pero ¿alguien podría creer que ella, por ejemplo, juega básquetbol? ¿Pertenece al team de básquetbol? Sí, yo pertenezco al Club Deportivo Alpos, que somos tricampeones nacionales y a la selección chilena femenina de básquetbol en silla de ruedas. Ahora, tengo que decir además que tú al comienzo podías caminar. Tú tienes la condición que se llama Mielo-Meningo-Cele, que es una de las situaciones de espina bífida y que después tuviste un tumor como a los 16, 17 años y al operarte, después de primero usar bastones, desde los 17, 18 años estás en silla de ruedas. Sí, mi tumor salió como a los 16 años, empezó a avanzar y en el minuto en que lo sacaron era parte de los riesgos estar en silla de ruedas y por lo menos puedo hacer mi vida normal sin ningún problema, solo que ahora estoy sentada en una silla. Pero cuando digo superar dificultades, ella también es modelo de lencería. Voy a mostrar algunas fotos tuyas de modelos de lencería. Bueno... ¿Cómo conseguiste ese trabajo? Más que un trabajo, yo soy súper preocupada del empoderamiento de la mujer. Me gusta mucho que a pesar de que tengamos una discapacidad no nos vean como niñas, que también podemos ser referentes y yo misma busqué a esta empresa, Love Last, que somos muy amigas hoy en día y soy parte de las modelos estables de la tienda. Y yo, tú estuviste en el Teletón y a lo mejor puedes contar un poco de esta experiencia, porque tú has estado muchos Teletones. Y creo que mañana es el Teletón en Panamá. Sí, correcto. Yo, para mí fue una experiencia inigualable lo de Chile. Me habían contado que era diferente a todos los Teletones, que era algo inmenso. Y tener la oportunidad de vivir eso en el Estadio Nacional, pero más importante fue compartir con Aquiles, Vicente y Catalina. Así se llamaban a los niños, que sorprendí en el centro. Ahí está. Y me hicieron vestirme otra vez de fisioterapia y me acordé de esos momentos en que iba a los hospitales, rotaba en diferentes hospitales y me tocaba atender niños. Para mí era algo que era... y felicito mucho a los fisioterapeutas, que a veces esa carrera no es muy bien remunerada. Y para lo que ellos hacen es sacar a un niño adelante para que sea independiente. Y yo me iba muy triste a la casa porque me llevaba todas esas cosas que yo veía de los niños. Tú no tenías corazón para hacerlo. Yo dije, algún día si soy famoso y Dios me da la oportunidad de, con mi música, venir a traerle alegría y creo que eso fue lo que le llevé ese día, tengo que hacer un atletón obligado, un atletón al año, aunque sea porque eso. Y creo que es para devolver lo que hacemos. Bueno, y hay algo que hay que preguntarle a Daniela. Daniela, hay un momento, en primer lugar, desde niña tiene dificultades, pero hay un momento que quedas en silla de ruedas. ¿Cómo sales adelante? ¿Por qué este ejemplo le sirve a la gente para salir adelante de cualquier dificultad? La verdad, creo que no tengo noción de cómo fue. Pero sí, al principio era elegir entre la vida y la muerte. O sea, tener un tumor, pasar por una cirugía que era muy difícil. Y ya con el hecho de estar viva, o sea, tenía que salir adelante. Había que pasar la pena, yo me preocupé de estar bien. Vi a mi mamá muy triste al principio. Entonces yo dije, yo no puedo verla triste, yo tengo que salir adelante, toda la vida ha salido adelante. Me han enseñado lo que es el esfuerzo. Tenía grandes referentes con discapacidad, que eran excelentes deportistas, excelentes bailarines, cantantes. Y yo dije, yo también puedo llegar a eso. O sea, estar en una silla de ruedas no me trunca nada, al contrario, tengo una segunda posibilidad de vivir. ¿Tú vienes ahora a un campeonato? Sí, ahora vengo a revalidar mi título, yo soy campeona mundial, como dijo usted. Tú ya eres campeona mundial y vienes a revalidarlo. Sí, junto con Óscar venimos a competir esta semana, empieza el torneo. ¿En qué parte? En Orlando. ¿En Orlando? Sí. Entonces mira, vamos a hacer lo siguiente, nos vamos a ir a unos mensajes, pero antes de los mensajes quiero mostrar a Roberto Ferrell que él sigue haciendo lo que dijo que con telas, con pedazos de ropa él iba a hacer. Ahí está haciendo su primer trabajo, ha hecho varios trabajos. Parece que va a ser un papagayo por los colores, me da la impresión por la cola. Los artistas y la música que más suena. Don Francisco está ensayando y acá nuestra banda de chicas. Hasta el más grande se hemos.